El síndrome de abstinencia a la heroína Está teniendo mucho dolor, presenta mucho dolor, es un síntoma característico en el cuadro de supresión a la heroína. El dolor que está viviendo es por contractura muscular. El cuadro de supresión a la heroína es uno de los cuadros que te producen mayor sufrimiento a nivel físico. Tal vez no es el más grave, pero el sufrimiento físico que vive el paciente es muy fuerte. Desde el primer consumo es necesario seguirla consumiendo por esto, porque lo que ellos evitan es sentir dolor. Un paciente con el alcohol que puede llegar a un cuadro de delirium tremens, todos son muy impactantes. En el video pasado estuve hablando sobre cómo la felicidad se encuentra en resolver problemas. El problema es que mucha gente me ha dicho, David, usted está loco. ¿Cómo va a pretender uno que la felicidad esté de problemas, si los problemas son precisamente lo que me hacen ser tan infeliz o lo que me tienen tan estresado? La cuestión es así, la felicidad equivale a resolver problemas y la infelicidad equivale a no resolver problemas. Ahora la pregunta sería, ¿por qué la gente no habría de resolver los problemas? Ni que fuera tonta. Bueno, se sorprenderían de la enorme cantidad de personas que simplemente no acepta que tiene un problema. Es el típico caso del alcohólico que lo despidieron del trabajo o que está divorciado porque su esposa lo terminó echando de la casa porque llegaba borracho, pero él no es adicto, por supuesto que no, él simplemente le goza a tomarse unos cuantos tapis de vez en cuando y eso es normal. Entonces... Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas, pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. Como él no acepta que tiene un problema de alcoholismo, nunca lo va a resolver y por lo tanto siempre va a ser infeliz. Lo mismo sucede también con los papás que asumen que como comprar cosas materiales a sus hijos, sus hijos tienen que llevarse bien con ellos. Entonces, no, 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 mi hijo no me habla ni prácticamente piensa que soy un extraño más en la casa. Pero yo no tengo problemas con mi hijo porque yo la última vez le compré un PlayStation 5. Entonces, como yo a él le compro cosas, obviamente él jamás va a ser un mal agradecido. Él simplemente tiene un problema y de mal agradecimiento porque es un adolescente y pero nuestra relación no está perfecta. O el típico caso de la pareja que es como si este mi novio me dejó hace tres meses, pero yo lo perdoné. Y la verdad es que la relación ya está muy bien, no hay ningún problema en nuestra relación, todo está perfecto. Yo ando ahorita a un curso de fármaco de experiencia con una psicóloga que tiene más de 20 años de experiencia trabajando con centros que reciben personas con problemas de abuso de sustancias. La palabra adicto no se usa, eso fue las primeras cosas que nos enseñó la profesora. Tiene una connotación muy negativa, hay que evitar la palabra adicto o adicción. Y sin embargo ella nos decía que muchas veces la causa de la adicción, la causa del problema yace en que la persona no acepta que tiene problemas de otro tipo. Entonces la droga le permite evadir los problemas de una forma muy rápida, muy fácil. Si usted por ejemplo es una persona muy tímida que tiene problemas para relacionarse con los demás, la droga así le va a hacer a usted despertarse, le va a dar esas ganas de ligar algo parecido a lo que sucede en los bailes con el licor. O si usted realmente se siente destrozado por dentro y tiene algún problema y no sabe manejar sus emociones y no quiere aceptar que tiene un problema. Música 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 Por ejemplo sucede con casos de hombres que son homosexuales de clóset, están casados, tienen hijos y no aceptan el problema. Entonces algunos lamentablemente terminan cayendo en drogas porque no saben cómo manejar ese torbellino de emociones que tienen y esa confusión mental que tienen. Entonces... ¿De qué estás hablando Mero? ¿A dónde vamos? A un par de lugares masculinos normales, padre e hijo. Ya dejaste mucho la mano, ¿quieres emplearlo o más? No, va a pensar que no quieres tocarlo, ¡pronto dale la mano! Recuerda hijo, pase lo que pase siempre te querré. ¿Cómo? 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 ¿Cómo padre? ¿Cómo padre normal? Entonces hay drogas muy fuertes como la heroína que vimos en el video o como... Inclusive la profesora nos habla de que la marihuana también causa síndrome de ascendencia y que no es esa droga inofensiva como la quieren hacer vender. Una cosa muy diferente es el CBD y otra cosa es la marihuana que venden normalmente. En el Paseo de los Suárez cuando uno llega al semáforo siempre hay una gente, unas personas que viven en la calle pidiendo moneditas. Un día un taxista me contó que una de esas muchachas que pide moneditas es la hija de un doctor muy adinerado en Costa Rica. Cuando la hija cayó en drogadicción que conoció las drogas en su colegio privado en estas fiestas rave donde supuestamente los papás creen que todo está controlado y que no hay ningún problema. Bueno, en este tipo de fiestas fue donde esta muchacha conoció las drogas y el papá para solucionarlo la mandó a un centro de rehabilitación en España, le pagó toda la estadía allá, el vuelo. Después de años durante los cuales los doctores le dijeron su hija ya está limpia, ya está recuperada, cuando se bajó del avión se fue encargado de una vez consumir otra vez las mismas drogas y ahorita todavía está pidiendo moneditas en el semáforo del Paseo de las Flores. Si usted no quiere aceptar que uno tiene un problema, el problema siempre va a seguir ahí, es como que usted tenga una piedrita en el zapato, si usted no quiere aceptar que tiene una piedrita en el zapato, usted va a seguir caminando con ella, le va a seguir chimando, por supuesto, pero usted va a seguir ahí. En el momento en que usted se detiene, deja de estar pensando en enredos y que lo va a dar el bus y que se le va a dar a la quejo la valla prendida y todo lo demás, entonces ahí en ese momento usted dice, mira, yo creo que alguien está estorbando. Entonces usted se agacha y se quita la piedrita del zapato y esa satisfacción que le trajo a usted de haberse quitado esa piedra y esa alegría de sentirse útil y de sentirse que esa satisfacción de haberse quitado esa piedra y ese alivio que le va a traer ahora a caminar sin ningún obstáculo, eso es lo que trae felicidad. La felicidad está en resolver problemas, el problema es que muchas veces no queremos aceptar que tenemos problemas y muchas veces queremos pretender que todo está bien, que todo está perfecto, que solo la gente débil tiene problemas emocionales, que solo la gente débil tiene que sentirse mal y no, está bien sentirse mal, está bien, hay que aceptar el problema e intentar corregirlo porque solo entonces podremos realmente ser felices. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Calma que no panda el cúnico para hallar a Flanders, solo tengo que pensar como Flanders. Soy un santurrón idiota y me pongo el mismo suéter todos los días. ¡El río es pr...